Los de los hijos de la líder de los desplazados de Medellín, Fabrizia Córdoba, son los últimos sobrevivientes de una familia que ha perdido tres miembros. Ellos están en Bogotá pidiendo protección. Patricia Uribe. Silvia, su padre fue asesinado en el 2003, su hermano en julio de 2010 y su mamá el martes pasado. Ellos quieren protección oficial, pero no de la policía. Los hijos de Fabrizia Córdoba, la líder comunitaria y social asesinada por sicarios al nororiente de Medellín, y por cuyo crimen la policía ofreció 150 millones de pesos de recompensa, aseguraron que irán hasta las últimas consecuencias para que se castigue a los responsables. Eso no puede caer en impunidad porque fue una muerte espantosa. No, ella no se murió, no, ella me la mataron, a ella le arrebataron la vida a sus asesinos de esas comunas. Vamos a pelear para que haya justicia. Dicen que su madre fue asesinada porque estaba investigando el asesinato de su otro hijo de 19 años ocurrido en julio del año pasado en la comuna 3 donde vivía. Fueron los causantes de la muerte de mi hermanito Jonathan Arley, y entonces debido a eso también le causan la muerte a mi mamá. Ella ya sabía que se iba a morir, ella lo presentía, ella me decía yo sé que me voy a morir por eso. Los abogados que representan a la familia de Fabrizia y que demandaron al Estado aseguran que ella tuvo razones para rechazar el estudio de riesgo que le ofreció la policía el año pasado ante las continuas amenazas. Denunciaba la historia de su hijo asesinado presuntamente por la policía según su versión, ¿cierto? Y siempre en el final de las versiones están en los documentos, dice yo hago responsable a la Policía Nacional de lo que pase conmigo, con mi familia. El padre de estos dos jóvenes también fue asesinado en el 2003 en la comuna 3.